...y en estas breves palabras de cierre de esta reunión, de esta celebración, permítanme plantear algunas reflexiones de alguien que hoy día ejerce un puesto público como Ministro del Ambiente, que de profesión es abogado y que se podrían imaginar las dificultades que solemos tener los abogados para vincularnos con la ciencia. Y que creo que siempre es importante hacer este tipo de reflexiones porque eventualmente son las mismas dificultades que tiene el ciudadano para vincularse con la ciencia. Con lo cual lo que voy a reforzar es el rol de la ciencia y no la equivocación de los ciudadanos. Si ustedes leyeron, creo que fue el diario del comercio el día de ayer, que hablaba del acelerador de Andróneces, la partícula de Dios, el famoso bosón de Higgs, que no sé qué porcentaje de la población logrará entender lo que ello significa. Había un gráfico que lo que trataba de explicar es cómo, qué cosa era esto del bosón de Higgs. O sea, las partículas que no generan masa de una u otra manera, terminan generando masa por algo que no se había descubierto. Y este bosón de Higgs, que tengo entendido, todavía no están 100% seguros que sea lo que han encontrado. Lo interesante de este acelerador de Andróneces es que sea lo que fuere, igual es un avance. O el bosón de Higgs, son una partícula distinta a los científicos que están entusiasmados. Y el gráfico del comercio era genial. Decía, imagínense una fiesta, donde hay muchos espacios vacíos y uno puede circular con toda tranquilidad. Y en eso aparece un personaje, un popular, la partícula, el bosón de Higgs. Es tan popular que todos se aproximan y generan la masa. Una manera interesante, probablemente demasiado doméstica y demasiado simple, pero para explicarle a un ciudadano común lo que significa el avance científico que se ha logrado con este acelerador. Y además para generar un reconocimiento de la importancia que tiene la ciencia. Importancia lamentablemente muy poco reconocida y muchas veces muy menospreciada y muy venida a menos. Y a mí me parece muy interesante el lema que está en la diapositiva del 65º aniversario que dice, ciencia para protegernos. Porque rompe el mito de muchos que creen que la ciencia se hace por la ciencia. Que la ciencia avanza en beneficio del científico que se gratifica intelectualmente, cosa que está súper bien. Obviamente uno tiene que gratificarse con lo que hace. Pero que muchos creen que no tiene un propósito determinado. Y claro que lo tiene. definitivamente lo tiene. Y es un rol fundamental de centros de investigación como el Instituto Geofísico del Perú que pueda transmitir ese propósito. Y el hecho de ciencia para protegernos me parece un lema que tiene un propósito y un objetivo claro. Dijo el señor premiado y felicitaciones por el premio y por la institución. Que los hijos no matan. Matan las malas construcciones, matan las casas, mata la falta de prevención, mata la desidia, mata el descuido que tenemos con nuestras instituciones. Y es cierto y en consecuencia estos temas nos ayudan. Esto me lleva a una segunda reflexión y voy a utilizar un poco Hollywood. Es interesante porque Hollywood con sus películas nos ayuda muchas veces a entender lo que no logramos entender directamente desde la ciencia. No sé si ustedes vieron la película El Ágora que plantea un momento en donde coexisten los que guardaban un poco los rezagos de la biblioteca de Alejandría, eran los científicos, un cristianismo incipiente. Y el judaísmo y convivían alrededor de El Ágora. Pero se empieza a generar una época de opulantismo. Muy basada en factores religiosos sobre los cuales no quiero hacer un curso de valor. Pero obviamente se genera una época de opulantismo que nos lleva al medioevo, que era absolutamente opulantista y que todo lo intentaba encontrar desde una falsa fe y un falso enfoque religioso y la ciencia no existía o la ciencia era castigada. Y son tantos siglos de opulantismo que ha vivido el ser humano que revertir ese opulantismo hasta ahora resulta siendo difícil. Y cuando escuchamos algunas afirmaciones y apreciaciones frente a un sismo como el de pisco que generó una liberación de energía y generó unas iluminaciones en el cielo y muchos tratan de encontrar ahí una cuestión más divina que física, nos cuenta que aún cuando han pasado siglos vencer el opulantismo sin perder la fe que uno puede tener en cualquier ser, en cualquier religión, en cualquier personaje divino, pero sigue siendo una tarea complicada. Sigue siendo una tarea en donde no hemos llegado al ciudadano de la manera más adecuada y sigue sin emprender. Le pregunté al doctor Tavera, ¿cómo me define geofísica? Y me lo dijo facilísimo. Porque, claro, imagínense ustedes un ciudadano que dice, a ver, tenemos un instituto geológico, un instituto geográfico, un instituto geofísico. No sé si me estoy olvidando de algún geo más. Y estoy seguro que dirá, ¿y de qué se diferencia uno del otro? Debe de ser una confusión y un enredo, ¿quién hace qué y para qué lo hace? Y el doctor Tavera me dice, el geofísico analiza los fenómenos de la tierra de las leyes de la física. El geólogo tiene que hacer un hueco para descubrir qué ocurre. No utiliza tanto. Entonces esto es como el cirujano que corta, ese es el geólogo, o el doctor que utiliza un estetoscopio, ese es el geofísico. Y eso me lleva a la tercera reflexión. ¿Cómo convertir las cuestiones complejas de la ciencia y la física en lenguajes sencillos que nos permitan enseñarle a los jóvenes, que nos permitan enseñarle a los niños, que nos permitan transmitir el mensaje adecuado? Yo tuve la ocasión, una vez por una consultoría hace algunos años de estar con Tomás Unger, ¿cómo se pronuncia? Huacachina en el mozole, tomando un café, y hablamos del tema de los hidrocarburos, la combinación HC, hidrógeno-carbono, que determina las distintas fuentes de energía. Más presencia, menos presencia, hidrógeno-carbono, determinadas metales, perdón, combustibles, o más pesados, menos pesados, el butano, el metano, el metano, y el RSI. Pero luego me lo transfirió en todo ese tema de HCs al proceso de fotosíntesis, ya las emisiones de carbono, y terminó transmitiendo eso al tema de los carbohidratos y su acumulación como fuente de energía, y que se convierten en grasa. Gran problema especialmente para las damas, pero para los varones también, la gran preocupación de los carbohidratos. ¿Y qué manera tan sencilla de transmitir un mensaje? Al punto que yo en mis clases de Derecho Ambiental en la Universidad Católica, donde utilizo muchos de estos ejemplos, las suelo usar. La gente se ríe y lo logra comprender. Lo logra comprender que esta combinación, hidrógeno-carbono, es una fuente de energía. Por eso están la biomasa. Es una combinación de hidrógeno-carbono y por eso tiene una fuente combustible. Quizás acá hay algunos científicos que dirán, qué barbaridad está hablando este abogado, pero creo que estoy cerca. Y también a veces le digo a los alumnos, cuando les hablo del agua hacia ademina, cómo controlan el agua hacia ademina y no les dicen, piensen en la acidez extramarcal y el Alka-Seltzer. ¿Qué cosas del Alka-Seltzer se llama alcalino? Es la misma regla que se aplica en un fenómeno típico de una actividad. Y entonces aquí hay, y la última, ustedes, más de uno de ustedes ya han visto esta película, el día después de mañana, sobre el tema del cambio climático, que muy polifudente se convierte en lo que podría pasar en miles de años en un día, pero con una base científica real, que es lo que está pasando en el planeta, y permite entender, y entonces cuando uno le dice a los chicos, ¿y por qué este tema del cambio climático, que supuestamente implica una elevación en la temperatura de la baja atmósfera, se refleja en un problema de fríos? Porque en esta película el protagonista corre y todo se va congelando con un polifudente y dramático, ¿no? Y entonces uno puede explicar el rol que tienen las mareas. Bueno, las mareas, además todas las corrientes marinas planetarias en la formación del clima y explicar un poco la corriente de Humboldt y él. Y lo entiende. Y entonces sí hay un gran riesgo en la ciencia de convertir el mensaje, que puede seguir siendo complejo en el nivel de los científicos que tienen que analizar desde su complejidad y su especialidad, pero requerimos a los científicos para que nos ayuden a transmitir el mensaje sencillo. Y en eso el doctor Guzmán, como dijo, premiados, una institución. Es una institución de sencillez en la transmisión del mensaje. Pero eso debería ser el reto para todos y cada uno de nosotros. Porque es la única manera, por otro lado, que no solamente vamos a transmitir el mensaje, sino que vamos a generar mayor amor por la ciencia. Porque nos hemos dedicado a lo largo del tiempo a los chicos a hacerles creer que están acabando el colegio y dicen, ¿tú qué vas a, a letras o a ciencia? No a letras, los números yo nada, o sea, la ciencia la rechazo. Uno puede ir a letras y tener una base científica y un conocimiento científico que por lo menos le permite entender los fenómenos que ocurren en la Tierra, le permite entender su entorno, le permite entender los retos del mundo de hoy, el cambio climático y muchos otros. Y no suponer que las letras tienen que estar siempre divorciadas de la ciencia. Y que el que está en letras es un romántico que usa el lenguaje, como esta señora que les está hablando, no para conquistar, pero de ciencia no sabe nada. Hay que ver cómo se combina una cosa con la otra. Y ahí hay un reto. Y efectivamente, lo saludo, por otro lado, este es mi cuarta y última reflexión. El 65º aniversario del IGP. Porque al pobre IGP lo han hecho saltar de sector en sector. O sea, la poca consideración que hay con nuestras instituciones científicas, entonces, este sector no, más educación, que es ambiente, no, que vuelva a pagar. Entonces, notamos la poca consideración, disculpando, yo soy ministro, o sea, voy a establecer una auto-crítica, al propio Estado que tiene muy poca consideración al tema de la ciencia y de las entidades científicas. Al punto que Jicamarca tiene un conflicto, curiosamente, ¿con qué? Con un lugar donde se botaba su casa. O sea, quiero ponerlo así como reflejo de la poca consideración que le tenemos a la ciencia. Pero, claro, es un rebotadero y relleno sanitario, no sé cómo llamarlo, peleándose con un radio observatorio que, como señaló el último expositor, es o debiera ser una materia de orgullo para todos los peruanos. Permite que muchos jóvenes se formen, obtengan el doctorado, hagan nuevas investigaciones para entender el tema de la ionósfera. Y, en consecuencia, tenemos que reventir esta situación. Y hay, por lo menos desde el Ministerio del Ambiente, una voluntad de hacerlo. Y el doctor Gutmann sabe que desde el Ministerio del Ambiente estamos intentando crear, a partir de crear nada nuevo. Nosotros tenemos al geofísico, tenemos al IAP, que es investigación de la Amazonía peruana, sobre el cual les recomiendo que miren un poco más lo que están haciendo. Y hay cosas que realmente son motivo de orgullo, como es motivo de orgullo el IGP. El Laboratorio de Genética Molecular del IAP es realmente state of the art, esta cosa modernísima con las capacidades de análisis que tiene. Después de 30 años del IAP, el IAP está logrando algunas cosas importantes. Tenemos el CENAMI, fundamental en el mundo de hoy, para cuestiones de meteorología. El CENAMI es más político, pero que también, obviamente, por ser áreas protegidas, conservación, diversidad biológica, y lo que hemos pensado, y hemos hablado con el doctor Gutmann y las otras cabezas de estos órganos adscritos al IAP, es que deberíamos tener una condición científica de sustento a las decisiones políticas. Es decir, cómo podemos, desde estos cuatro órganos, al cual debiera sumarse el Marte, eventualmente, poder tomar, además estar todas en un solo sector, pero poder articularnos para que haya una respuesta, perdón, un sustento científico adecuado a las decisiones políticas, que muchas veces lo que no ocurre. Y al final el IGP se reacciona cuando hay un terremoto o una amenaza de terremotos. Logró este sistema integrado satelital de alerta cuando ocurrió el terremoto de Chile. Y probablemente los acelerómetros se acelerarán, como dicen los hombres, sustentados un hombre cuando tengamos un gran sismo eventualmente en las costas del Perú. Y eso no debe ocurrir. Lo que debe ocurrir es que debemos estar eventualmente preparados. Y el doctor Gutmann me decía que el problema de tener... No el problema. Que el problema actual es no solo... Porque ya tenemos el sistema de alerta temprano, pero necesitamos el sistema de ánimos. Pero después de lo que ocurrió en Chile, donde falló la alerta de tsunami y se generó un número de muertos, por lo que parece alguna falla humana, pareciera que nadie en el Estado quiere asumir la responsabilidad de tener este sistema de anuncios para no terminar eventualmente en prisión. Es un loso. Pero son justamente las dificultades que existen entre la ciencia y su materialización en las decisiones políticas y la asunción de la responsabilidad que le corresponde a cada uno de los funcionarios. Y mi quinta reflexión, porque había dicho la última, pero creo que es importante hacerla, es que institutos como el geofísico, pero también el INGEMEL y también el geográfico, reconocen y permiten reconocer que este es un continente y que este es un territorio, el peruano, justamente de una formación geológica abrupta, una formación geológica de gran dinamismo, que nos hace o nos permite tener una gran presencia de volcates y en consecuencia la vulcanología es obviamente una necesidad, que nos hace y nos convierte en absolutamente propensos a los sismos y obviamente toda esta placa de Nazca, que mucha gente pensará que es una cosa chiquita, que está frente a Nazca, pero en realidad es un continente nuevo emergiendo en no sé cuántos millones o miles de millones de años, que los científicos me tendrán que decir, pero que golpea y que está constantemente en fricción, hace que por otro lado seamos un país minero, porque la geología ha hecho que justamente los metales estén más cerca a la superficie y con estas cuestiones que son metalurgia natural, han hecho que se queden más cerca a la superficie y fundamentalmente en el pico de las montañas. Y entonces un país que tiene una geografía tan compleja y una geología tan dinámica requiere de institutos como el geomísico y requerimos transmitir, y requerimos transmitir adecuadamente. Probablemente, y esto les va a sonar muy gracioso, muchos jóvenes y muchos chicos hoy día y probablemente muchos adultos hayan descubierto la dinámica de la geología y la separación de lo que era la Pangea. Y por ejemplo, la vinculación que tiene la cuenca del Congo con la cuenca del Amazonas era la misma cuenca, exactamente la misma cuenca. Y le empiezan a descubrir ahora que vean la era del Hierro IV. ¿En la realidad lo que se ve en el Perú? O sea, ahí descubran que en realidad cabía una sola cosa junta y que se separó. Y claro, un dibujo animado, pero lo digo como entre contradicción y realidad, porque en realidad quizás deberíamos tener la capacidad de animar lo que decimos de manera que todos lo entiendan. Entonces, se necesita esta ciencia, esta ciencia nos protege, esta ciencia nos permite avanzar, como señala el nuevo LGP. Y no me queda más que reiterar primero el compromiso del Ministerio del Ambiente con el LGP. Definitivamente es complejo, es difícil, no está necesariamente a veces en los presupuestos públicos del Estado con la prioridad y el tope. Quizás vamos a tener que promover algún movimiento címbico, címbico-político, para que esto sea más reconocido, pero ahí el compromiso del Ministerio del Ambiente. Y no me queda más que reiterar la felicitación y a los programas, a través del LGP, pero a través de él a todos los científicos dedicados y sacrificados, que se mantienen en el Perú con mucho sacrificio, muchas veces renunciando a oportunidades en otras partes del mundo, apostando por su tierra, por su territorio, por lo que quieren, para seguir haciendo ciencia y para que esta ciencia nos proteja y nos permita seguir avanzando. Entonces, mis parabienes, mis saludos, mis felicitaciones al LGP por este 65 aniversario. Muchas gracias.